Hoy, Oreo a la parrilla, utilizaremos Oreo y el tocino que te guste Extendemos el tocino y colocamos las galletas encima Ahora la enrolamos como enrolas la verde Le ponemos el wrap rojo y leña de pecan a la parrilla Ahora el foodie te la pone en la parrilla a fuego indirecto Veinte minutos después, ya están y le pasamos un brochazo con salsa barbecue Diez minutos de glaseado después, ahora sí, mira esta belleza Un postre que definitivamente te sorprenderá Se me hace agua la boca